Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Yo tengo un recinto del hotel, pero con esta carne no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La cama fuera en la siente, tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo un recinto del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La cama fuera en la siente, tú eres una aventura Cuando te desnudo La pena te encenderla ya no pude, tuve Bájate lo cuando me detuve, sude Que la pañal va, aunque falta comodidad Tu grito comprimo lo que piste a la nube La bella queda, no domina, siempre es que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos Me planificas yo porque a ti la situación te recopo De la forma te pita la acción De siempre te miramos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tus dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabe que tengo a otra La bella queda, la bella queda, la bella queda, la bella queda Y me toqué como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos No me dueces y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el residuo para mí un treco delicable De San Pedro a Mayaguan Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo Y a yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo Y a yo en algún nivel llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ese carro ni te abraza Y a loco por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier afil aparte Mami, tú eres aparte El chary tiene un pulo bien grande De, de, demasiado grande Y ya lo tengo tú Y a mi mamá graduó Y en la caramba lo tatuó Viste mi story Y tú viste una pa' mí Yo que me iba a doy mil En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo, por ti con un vuelo Y a yo en algún nivel llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el dos mil El 23 mil cabrón Contigo yo, un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un tudor, un flenchi Y el pacto lo manchi Te canto un mariachi Me convierto en itachi Ya, 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 ya Back, bonnie, bye, 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 bye Back, bonnie, bye, 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 bye Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene sin cones Pa' tu y me puse mamá Y lo sabe Colón Me fue de Río, Miami Y el chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron salir Si te odio todo Te odio Prendo el suelo Y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiebra Que al ladito me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me roto Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y que jodioto El chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos Hasta el fondo Si se filtra algún video No le copio De mi nota No respondo Ese tío no es de España Y está cachondo Hoy te quiero perrear Y contigo sudar No te puedes moquear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero No se puede quedar Cansar Razones No quiero más prisión La forma que me critica Él me tiene sin cojones Papi, mi esposa es mamá Hoy lo sabe, tu bolón Papi, mi esposa es mamá Y así cero corazones rotos Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, la solita El de Jodioto Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una Que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorba la ropa La boca en tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Complicamos con la ropa Y la sal Posible no aguantarnos las camas Esa noche terminamos mi corazón Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio caliente y yo media coqueta Manecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó Pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió En serio Con esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Y se dedica por cuando sin ropa Los dos terminamos haciendo el amor Y pero no nos amamos más Tú cantando mira que no como no 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 En mi cama te llevas de la corona Deja que la noche te envuelve Y dejando a sentir como reina y mami Deja que vuelva a pasar Con esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Y cuando se fue solito me negó Me quedé pensando en cómo me cogió Se quitó la ropa, la cama me tiró Se mete por encima y solita se movió Falsas, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo prendo pa' que te desarrolle Reyes fue marico que am pie Y el más rico que ayer Falsas, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo prendo pa' que te desarrolle Ayer fue más rico que am pie Y el más rico que ayer Terminamos en mi casa Vengamos ex en la sala Con mi cama y la semana mudada No imposible con tener no las ganas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esa mala Con mi cama y con la ropa en la sala No imposible con tener no las ganas Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Estoy yo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los riches odiando Mi peso peca no me queda ninguno Tu cojo con mi profuno Voy hasta pa' romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan Real y que se quede en lo falso En la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche en mi tele Dice por favor subele Todo está mirándote Las de tu casa me veían Sácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche estera Todo se cura cuando pereza Tal vez está bajo de la escena Y ahora voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Tengo yo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los riches odiando Mi peso peca no me queda ninguno Tu cojo con mi profuno Dice wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todo a su baby Ey Y ya no discuto mi mal Tengo toda esa wow wow Ya saben ya no ha llegado Llegó la lady con todo a su baby Y el chileco está pesado Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Tengo yo pesado corriendo por las ganas Vamos a partir esta cena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los riches odiando De tus afectos no me queda ninguno Tú como ni lo uno Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ver curarme esta noche Y aunque sea mentira Quédame esta noche El cachao marihuana se tose Voyando se le sube el escote Ey What the fuck como se me ha agachado Mi ex la tengo tachado La infantidad le llega a la botella El VIP llama tu estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tu ovario No hagas alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía que me tiene hace rato Viniste programado de mí por mato Se arrebató Me suelta todo y ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ver curarme esta noche Y aunque sea mentira Quédame esta noche El cachao marihuana se tose Voyando se le sube el escote Ey What the fuck como se me ha agachado Y mi ex la tengo tachado Son las dos rellenos en el agua Siguen los bosques Te aprendí el fuego Quiere que me sofoque Se decora hacemos infinito en la noche Baila, baila, baila Ando le vi ya como me la guaya Me toco, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su bulletón Falla en el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu tu piel ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final Mi nombre lo vive hasta siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón Por dentro y por fuera Dime que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tachaje mami que no se te borra Siempre lo me diga yo no bajo con tu corra Ni lo roba ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pasártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo hacete a ti Te montaste en la jeepeta y no te anillo con ti So no te engañas Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después te lo perdó Conmigo en la sabana hay que botarla Covalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra No quiero otra Dale la pesa de sacarla Baby ya pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llevo mami Que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que voy a ir por ti Yeah Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la tacha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado baby Te cuente las horas Es tu destino Y yo te debo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y lo controlo Tú Sabes que ese tipo es un moral en la ranquilla Tú Despide de una vez así que no Ay pa' que volví Pa' ti Pa' saltar lo bienico como te gusta a ti Con tan cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no te lío pa' ti Porque volví mami po' de ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey Y vendió por mí Yo sé que al final A mí no me olvides conseguir un poco Al final Baby tú te mojas cuando yo te pongo Recuerda De tu cuerpo se envió a mi cara rincón Yo rentré por fuera Dile que voy a ir por ti El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Si yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Puta dura sin hila ching A por mi putín Paquilla de la mesa por la partita es su clín Tu celular y tu corazón tienen clín Por nadie llora todas las relaciones Ponle fin Cómo se siente Cómo se siente Baby de luna que yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente está levantado Tú me tiene engavitao Tú siempre con ganas de este No importa cuánto te dao A ti nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo donde bailo Te como Raúl Tu recuerdo me persigue Es que como tu baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si Cómodo le dale paleta Olidao en la uni de arleta Con la suela los tacos son rojos La verte cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer A mí sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me mata cuanto me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre te llega Todos te pegan Pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo vives y yo ya te la entrega Ok mañana nos vamos a la pega Si no quieren que yo Si no quieren que yo Mío Tú eres la número uno y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a los seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a los diez AM, cuando la tope y arena se vienen Este país es lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y arena se viana Este país es lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Fue cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, eso de los nueve A ella le doy un 10, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, eso de los nueve A ella le doy un 10, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene Baby pon la alarma, te perdí madrugada Si tienes trabajo de la juni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh, tranquila no lo de Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule a ti y te me aviso si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi conó Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digas que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se trepa y dice que yo soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me pichea entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tus pieles antes que sean las 12 A M Cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busco cuando te conviene A M Cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a 2x1 Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio vacasos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le dio vacasos Y fue la jota que derramó ese vaso Más soltera si estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación con la vida Soy feliz que invito Sal y plo reo, sal y plo reo, sal y plo reo, sal y plo reo Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y plo reo, sal y plo reo, sal y plo reo Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timo a los vlogs Que yo quiero verla, estábado Yendo todo concentrado Yendo la DJ, te pongo un dembo Cógelo easy A pasar todo lo difícil Cógelo easy A mí de la luna es difícil Ella me dice Dame esta bella crisis Yo le digo Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timo a los vlogs Que yo quiero verla, estábado Yendo todo concentrado Yendo la DJ, te pongo un dembo La soltera se está conmigo ¿Dónde están? Que se reporte Se acabó la relación, no la vida Soy feliz que invito Sal y plo reo, 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 dice No, pero llega borrachita No, pero llega borrachita Tequila y sal y la luz hacia la quita A veces con la amiga, perdiendo en un placita Tengo una balada y ella pide Dembo pa' la tele, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, timo a los vlogs Que yo quiero verla, estábado Tengo un pedazos conmigo Yendo todo concentrado Viviendo la DJ, te pongo un dembo Oye, oye, oye Esta' soltera se está conmigo Hola,rtan, déjalo,mapi Ceren, por qué Se acabó la relación, no la vida Ser feliz que invito Sal y plo reo, sal y plo reo,x Sal y plo reo, sal y plo reo,x hoy dice que llega después de las 12 después de las 12 después de las 12 y anda en camionetas que parecen troces que parecen troces que parecen troces ella mueve un culo pa que se lo gocen pa que se lo gocen pa que se lo gocen siempre le doy al pino y a las 5 12 y a las 5 12 a las 5 12 chica dile a tu novio que salga del closet a veces bebe tinto a veces bebe roce borracha todita canta no me conoce yo se que no tiene gato a ser pal lo que quiere pero ella quedó en la playa del champal tiene promedio retro a veces usa bajan tiene par de envidiosas pero no se está subiendo ella mueve ese culo pa ver que la está viendo los pagos le llegan sin estarlo pidiendo abriendo mierda y mucha miel la comiendo la noche está pa party pelea no juega pelotas pero pichea no vende droga pero toa de fron se lo capean se usa la dictadura mi sol se le blanquea la baby siempre diga nunca fea eso normal eso rutina dice que a veces son las más finas de hecho al pino le gusta la gasolina fuma y se pone tina me caso si chinga como cocina que se lo goce que se lo goce siempre le da al vino a ya la 512 ya la 512 ya la 512 ella mueve el culo pa que se lo goce Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Légale la vino y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 La que se pasa misionando, ese es mi shorty Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a su dali Se la como asterita en el asiento atrás Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta ver con quemar el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la voy pie fina Pero le da hasta abajo en los parís de Marquesina Y yo rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo priño en si pide gasolina Ella es una gata gante, el perro de la fina Y dijo que llega después de las 12 Después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce, que parecen troce Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería conservar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que sea Pero en borracho no miento Pero en borracho no miento Y me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar libre Ya que el sol no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero en borracho no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si no se acompaña o anda sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Te estoy bebiendo supuestamente que olvidaste Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Esa última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velario Cuando tomo mi orgullo lo mando al demario Ya que el sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Que te va a aprovechar Ya ya ya, ya 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 you know baby Maluma, usted de 20, 1 in a second ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sega el personal, perdón a lo atrevido Te pedí el aviso, te noté aslaído Pero ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Te ha ido el rastro, por distraído Pa' más, esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando esta noche quiero verte Y hay que aclarar pa' de cosas pendientes Ah, quiero que tú no estás Dime a ver que yo voy Me perdiste de la vista Ahora con otro con quien me hacieron la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista, eh Sigo la con esta corte Tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importe Porque mi lujo laja te cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que solo conozco yo también Y ahora no, no se espera para ti, no Yo se espera para ti, no Se acabó lo que esa noche no tiene No se espera para ti, no No, 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 no. Ya no, no, no han dimensionado No se retiro, no, 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 no Intentar y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero trata por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo te motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engrido Personas, vano, yo no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora hay que más, pues, me he ido Y se supe y siente lo que tú has comido Pero no parece que tú me has dolido Y de lo pasado yo no me olvido Llega la nota, anoche, quiero verte Te hay que aclarar cuál de cosas pendiente Májelo, ¿qué? ¿dónde estás? Dime a ver que lo voy Regalando otra noche, quiero verte Te hay que aclarar cuál de cosas pendiente Májelo, ¿qué? ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quieras ser mía Pero es si todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero estar No quiero lastimarme chocados desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó Baby, dímelo Dije que no iba a lastimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me quiere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de eso me ha buscado respuestas Yo ya me cesa jugada Que me mientas en la cara No, no, no El que la saca se la paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que te ha ganado Me he perdido No tiene sentido Intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé En otra vida a veces que fallé No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Y después te solté Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No, no, no Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No, no, no Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos en la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellaste en el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos sola Cuando yo siento eso Ya nada, nada, nada Cada estrella se apagaron Porque tú te prendas Qué buena que estás Lo amanecer y que mi cama me sorprenda Eh, tú tú me pegaste y no te suelta Eh, ven bailemos la cámara lenta Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos sola Cuando yo siento eso Cómo va a ganar la vaina y me da Te lo que bailes tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a jarte por tu boom, 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 boom Con el estucheco con mi Tum, 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 tum Se lo hacemos El carajo de ese boom, 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 boom Tengo con un tanque full Y ella quiere que pague pa'l sur Y venga, wow, 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 con actitud Y hoy voy a darte luna Baila loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es una baila de acá El tema es fantástica, hacemos una dupla galáctica Iría a la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tienes práctica, solo haces poses cinemáticas Al lado tuyo, al resto de los cuerpos parece la Antártida Y me pensé pa' tu vaina, si tenía relajo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como un walker al skyline Y si tú quieres, te busco como mis topos de las nueve Las que me parecían un 10, ahora son un 9 Voy a mandar al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca, que me lleva la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella se descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina rata Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes, busqué oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte y yo Es que ahora mi tiempo yo no lo desperdicio No quiero ganar contigo No quiero ganar contigo No, sabe que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir que ya tú no me das nota Que ya no siento nada cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos cuándo está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo, no Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo, compra el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Tendré mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos cuándo está mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más No vuelva más Los dolores que cruzaste En mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como Babel Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará La ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje Tuyo de texto Baby, confieso Ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad Te volví a encontrar Aunque decías Que no te merezco Poco a poco Me gané un puesto Y lo valoraste Y lo valoraste Cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor Le perdí la práctica Eh Nuestra relación fue sádica En el sexo Una maniática Pero todo pasa Ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo Que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta Y le abriste las piernas A otro Quítate que ya yo toqué fondo Si llamas de madrugada Ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra Siempre pienso en ti Porque mamacita Tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Mmm Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar Mmm No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiré indirecta Por whatsapp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti más o más La diferencia es que tú caminabas despacio Ey Como dice caper Te vote Yeah, yeah, yeah Tú no eres jueves Pa' TVT Pasa la página Atrévete No tenaden Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Fue cosa de ayer De ayer Es el Kobu Kobu Girl Jes, yeah, yeah Jes, yeah Felicidad Ahh Porque ya no estás Mmm Aunque tengas miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad Ahh No vas a encontrar, no importa si estás o no aquí, yo sí voy a ser feliz Ey, y recuerda, hay que irse para poder volver Es el Copo Once Again, con la 44 King Nuestra historia derrumbase, lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul, el que te rescató Cuando adquiere este fallo, me enamoré Ahí las cosas se complicó No me hiciste olvidar que eras ajena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente, no supo entender que fui parte de tu juego Mi amor pasa lleno Ay, y yo te abrí claro, y yo te abrí like Pero tu picha era radio record, le trae Ahora es un problema si tus fotos le doy like Él se pasa velándote, chequeándote, es inseguro Y yo me paso tratando de olvidarte, bello, te lo juro Que ni es esa belleza que envuelve Jugaste con mi corazón inocente Triste lo que hiciste Que vengaste y después te fue derrumbarme Dile más No me hiciste olvidar que eras ajena Ahora te llamo y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender que fui parte de tu juego Un amor pasa lleno En verdad que yo te la creí Como vi que montaste pensé que eras para mí, sí La victoria tiene su fin Pero jamás pensé que te iba a terminar así, no Te convertiste en la viana Todo comenzó tú siendo mi banda Según tú di que me amabas Ahora no contesta ni una llamada, no No sé cómo fue Pero de ti me enamoré Tal vez, tal vez fue su boca esa carita tan bonita Pero me gustas, lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzo nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo No deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así ¿Qué me gusta, baby? Me gusta Me encanta cuando Te me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzo nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzo nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pida permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Tanto de esta relación? Relación Si quieres nos escapamos Si quieres nos escapamos Donde no nos vean Con tal de estar contigo Eso no me importa Viviendo como un ninja Siempre entre la sombra No vivas con miedo Nadie se enterará No te preocupes No te preocupes que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar No te preocupes que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh, 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 oh Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que no se entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad Me pido permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas Tanto de esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar Castel Tienes que quitarte el miedo Urbano Tienes que quitarte el miedo Cris el versátil Tienes que quitarte el miedo Pablo Figueroa ese Dímelo Cris Salva utan todo el miedo Salva en todo el mundo Fa takingter el miedo Que no se meta Quezig el miedo Que no se meta Caole un miedo Te adelantó Tienes que tomes